En tu trabajo algunos personajes usan el Spanglish. ¿Crees que el Spanglish es un rasgo de identidad o qué opinión tiene respecto de esta modalidad del lenguaje? Bueno, sí, sí. Yo pienso que la primera identidad reconocible que uno puede decir yo soy es la lengua. Es el instrumento de comunicación por excelencia. El primer tropiezo que tiene el inmigrante cuando llega a otro país donde no se habla, en este caso español, es la lengua, es el idioma. Entonces, después de un tiempo, muchos inmigrantes que tienen dominio del inglés, pero no quieren perder el español o se mantienen entre las dos lenguas como en una situación intermedia, como en un quiero ser, en un debo ser, o en un no quiero perder algo. Y está esa necesidad de echar manos de una palabra, de una frase en inglés o de una oración y continuar entonces la otra lengua. Es decir, que el Spanglish es una respuesta que tiene que ver con una necesidad de supervivencia cultural, de romper con la rigidez de una sola lengua, con el monopolio, la imposición de una sola lengua. Yo no creo que sea algo que degrade el idioma, sino que es una modalidad. Es una modalidad que se extiende, que está restringida a ciertos grupos que necesitan sobrevivir de ese modo. Nosotros, cuando hablamos, aunque no utilicemos el Spanglish, nuestra habla está afectada ya por la sintaxis del idioma inglés y por el vocabulario del idioma inglés. Y necesitamos, digamos, zafarnos. A veces no tenemos la palabra en español inmediata y echamos mano del inglés. Y ahí comienza a generarse una mezcla. Pero es fruto de una necesidad de reponer una información o de echar mano de una información. No creo que sea un lujo, no creo que sea un deseo de exhibir lo que yo soy. Es una necesidad, pero que al mismo tiempo se convierte en un tema que tiene que ver con un deseo de mantener un acervo y de mantener un grado de libertad lingüística. Ahí hay algo sí que tiene que ver con nuestra identidad. Porque el idioma original, en este caso el español, está implicado y se quiere mantener. ¡Gracias!